hola capaces chicos y chicas soy juandar game de este nuevo gameplay de crash royal ya llevaba un rato de que no lo traía porque en verdad me destrozan en este juego ya ni decir de que pues me cuesta trabajo sí pero ahora me destrozan porque como no 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 cancelar ay no que hice me dieron un consejo en un vídeo anterior me han puesto de que contra el ejército de esqueletos yo los ataque con flechas y he sido tonto porque no me las puse buena suerte compañeros vamos a empezar también me dijeron una táctica muy buena está aquí y es aquí me dijeron que el gigante lo dejé adelante y que la bruja la deje en la parte de atrás porque la bruja va a tener más poder de ataque a ver si es cierto bueno que yo creo que sea de ser cierto pero es que como yo soy es de un pinche noob en este juego entonces pues me destrozan sí 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 está haciendo mucho daño sí 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 oye con que si me está ayudando los consejos que me están dando hoy no 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 mi bruja mi bruja me lo voy a destrozar ay me destrozan las cosas me mato ok ahora la táctica que yo siempre utilizó no es que tengo que esperar que ese tanque pues se acabe bueno ese cañón hay un momentito 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 ahí está ahí no tengo suficiente apúrate 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 por favor no 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 sale más bárbaros o que salgan 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 no necesito que cargue el gigante y la bruja voy a seguir utilizando los consejos que ustedes me dan en los vídeos no va a poder no va a poder necesito que cargue un poquito más un poquito más un poquitito más ay 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 carga 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 voy a utilizar la misma táctica es que cañonco que me jode mucho a ver como comenzamos con la misma táctica que me dieron me van a desgozar el gigante me lo va me lo va a distraer este cañón no 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 me lo han destrozado que bien es que me destrozan vivo en este juego mira que la bruja no tiene ningún daño bueno ahora si va a empezar a tener qué más rollo me está dando esto necesitamos al caballero pero no necesito que vaya contra el cañón porque van directamente contra el cañón el cañón con que mejora un poquito me sigue poniendo el cañón no se lo voy a dejar a ver mira que ya lleva un rato de que no está jugando porque en verdad está muy pero muy cansado con lo que viene siendo el trabajo y colegio y los ensayos de una cosita que tengo por ahí entonces porque a veces digo ay tengo me siento mal ya no quiero hacer nada entonces pues pues me gana la flojera y ya no hago nada como últimamente que estuve muy inactivo lo que viene siendo el canal no estuve subiendo casi nada y la verdad agradezco mucho que me dio el consejo no me acuerdo quién fue el consejo de utilizar el gigante y la bruja hablando de eso que necesito poner las flechas en caso si es que el tipo tiene ese cómo se llama este bien jugado buena partida este pues si tiene ejército de esqueletos porque si no me van a seguir destrozando mira necesito un poquito más así hasta que no puedo hasta que se complete uno a ver voy a quitar no 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 flechas necesito mejorarlas mejorar muy bien daño de área daño de torres y corona y la voy a utilizar la voy a cambiar por esta es la lápida y creo que así iríamos bien a ver si creo que fue lo único consejo que me dieron sí sí está bien con que ganamos una sola copa más con eso me vendría bien de este día con la suerte ok no me han dado el gigante al inicio será cabrón este tipo ya que me van a deshacer flechas con que si te ayudan en algo pero necesito el gigante y la bruja como me dieron siempre ese consejo pero tengo que esperar un poco más no me jodas me va a dar directamente al de la corona será cabrón carga 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 la bruja eso no resiste mucho vamos 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 voy a poner a los duendes con con lanza mientras que resista un poquito más el gigante estaría perfecto maten al dragón en serio la verdad es esta táctica me va a funcionar por completo muy bien muy bien mira que vamos a ganar la no me han soltado a los bárbaros no 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 hemos podido no hemos podido por poco por poco la ganamos por poco la ganamos así de inmediato mira ahí es el caballero puede y ganamos la partida como unos completamente campeones de verdad agradezco mucho el consejo que me dieron porque yo nunca se me había venido a la cabeza eso de que encontré el ejército de esqueletos se podría utilizar las flechas y la coronita y vamos a abrir el cofre a ver que tenemos aquí oro, gemas, duendes, caballero, espiros otra vez regresé al fuerte del perca porque ya había perdido anteriormente que es lo que tengo aquí a esto pero creo que me dijeron que no lo has utilizado mucho porque no te sirven de mucho bueno eso creo tengo que seguir mejorando las cosas a la vida cuánto cuesta mira que ya lo mejoro por a ver no porque por aquí no tengo nada con que mejorar y tengo que seguir mejorando para para seguir consiguiendo experiencia voy a mejorar tal vez esta me va a servir mucho ok me he quedado ya completamente sin dinero me va a costar ya me va a costar mucho trabajo ya empezar a subir el nivel y yo creo que así seguiremos bien mira otra partida que más otra partida porque la hemos ganado como muy muy bien la verdad directamente ya haya rato que no hacía unas partidas así buena suerte a ver no me dan otra vez el a ver que hizo ese tipo es que si vieron bien que ese tipo lanzó un cohete a un lugar que what the fuck ahí sí que no entendí en completamente nada ya que también el caballero y la bruja en la parte de frente pues serviría mucho lo destrozan no importa no importa me lo mataron me lo mataron a la vida ok hemos empezado mal no utilicé la misma táctica que me habían dicho maten a ese tipo por favor por lo que más quieras me ha destrozado me ha destrozado no ahora esa cosa del derretimiento no sé qué no 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 es que te baja muy bien muy bien muy bien necesito al caballero mira que las tácticas que yo tengo pues fue la que me dieron del caballero no de la bruja y el y el gigante pero también tengo la táctica del gigante y el caballero la agencia que el caballero se pues adelanta lo destrozan ok necesito un poquito más un poquito más ok vamos a utilizar el aura de despidos no lo van a poder atacar porque están en la parte de arriba uu 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 ah necesito que cargue un poquito más apenas voy a seguir utilizando la táctica como me dieron pero necesito un poquito más de de elitzir y aquí la terminaríamos por hoy a ver con mira que lo terminamos perfectamente no 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 detesto ese esqueleto gigantesco mira que no me ha tocado ninguna buena de las cartas ya lleva rato que no me ha tocado una carta buena a la vida no me lo desgozan uy no elitzir por 2 seguimos 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 no nos vamos a rendir no 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 que podemos que podemos que podemos si podemos si podemos si podemos a la vida me está atacando con todo está defendiéndose muy bien el tipo a la vida ataca 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 yo solo no si tuviera algo con quien lanzarle no tengo ningún cohete no tengo nada no 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 necesito no 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 me la está complicando el tipo está jugando muy bien está jugando muy bien tengo que admitirle está jugando muy bien se está defendiendo a lo poco ahora sigo ahora sigo mira que la ataco dime que le da un poquito no 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 la voy a terminar con las 3 no llega 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 no se ha defendido el tipo fin de la partida que bien bueno ha sido una buena jugada bien jugado eso en verdad se defendió estaba poco bueno aquí le voy a dejar después una oh por dios ah ya me había tocado antes 12 épicas y 7 oh no puede ser eso a ver podría desbloquear directamente este no no tengo gemas ay 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 bueno en el siguiente comentario lo vamos a ver que es lo que tenemos en este cofre super mágico se supone que son de los mejores no a ver voy a poner si porque antes me había tocado el cofre mágico y ahora es super mágico oh eso viene muy bien bueno aquí le vamos a dejar por hoy y nos vemos en las siguientes si tiene más este tácticas para seguir jugando eso bueno para que me den que me ayuden con algunas cosas que no no sé de todo mira que sigo donando no me importa porque de verdad me gusta ayuda mucho a a a mis suscriptores y a todo bueno aquí le vamos a dejar y nos vemos en la siguiente ttt bye 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 y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima